El trono de México El trono de México El trono de México El trono de México Y de nuevo me enamoró Y contigo descubrí Que el amor a primera vista Existe ¡Ey! ¡Vamos! ¡Un teléfono de México! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo te las expulso para ganar a perder! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!